La Comisión Nacional del Petróleo, hablamos de la ENAP, corrigió hoy viernes la cifra que había entregado sobre el volumen del crudo vertido en la Bahía de Quintero y zonas aledañas el pasado 24 de septiembre. En esa ocasión, la ENAP había informado que eran 3.000 los litros derramados. Sin embargo, hoy viernes corrigió la cifra y señaló que el crudo vertido llega a los 22.000 litros. Mediante un comunicado, la empresa informó que ejercerá todos los recursos legales pertinentes para determinar al responsable final del derrame, con el fin de que se haga cargo tanto de los daños ambientales y sociales para la comunidad afectada como de los costos que ha significado para la empresa el daño provocado a su imagen corporativa. Queremos seguir conversando sobre este tema y es por eso que enlazamos hacia la región de Valparaíso con José Carvajal. Él es presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Ventana. José, muchas gracias por recibir Ahora 20. Gracias. José, ¿cómo reaccionan ustedes después de que la ENAP, diciendo y reafirmando? Porque ellos dicen, no, si fue una cifra preliminar. Pero ellos apuntaron a 3.000 litros, después confirmaron que eran 3.000 litros y pasado todo este tiempo, hoy día dicen, no, la verdad es que son 22.000 litros los de petróleo vertidos al mar. Bueno, los daños que causaron el petróleo en Javier son enormes, porque nosotros tenemos un área de manejo compartida con Orcon, donde tenemos papeles que dicen que tenemos que sacar este año 20.000, 2.000 toneladas de guiro. Son cuotas asignadas a busos donde estamos haciendo un manejo para poder, 20 años cuidando un área de manejo para poder explotarla y ahora con este derrame de petróleo pasa a sellar nuestras futuras generaciones. Entonces, es muy preocupante para nosotros los pescadores lo que está pasando en nuestra área de manejo. Entonces, el Estado no hace cargo lo que está pasando. Nosotros estamos dispuestos a monitorear, a hacer seguimiento, a recuperar nuestras playas, porque no queremos quedarnos en lo que pasó con los campesinos. Nosotros queremos seguir trabajando en el mar. Nosotros vivimos en el mar. Lo que ha pasado en este derrame nos ha sido una bendición, como dicen algunos, para algunos que les cae plata, para nosotros ha sido una maldición. Nosotros queremos proteger nuestra área. Estamos trabajando en eso. Estamos cuidando nuestros recursos. Queremos que el Estado se preocupe de nosotros. Queremos que las empresas vayan y se acercan a nosotros y con nosotros poder hacer un plan para recuperar nuestra vía, recuperar nuestro espacio, porque no queremos desaparecer. Les habían planteado desde las autoridades la posibilidad de que precisamente ustedes colaboraran en la limpieza del terreno, del territorio marítimo que está cubierto con el petróleo en estos días. ¿Se ha formalizado aquello? Decían las autoridades que iba a ser una suerte de ayuda para ustedes, ya que están sin poder pescar. Mire, como dicen que es una ayuda para nosotros, lo que teníamos en el área de manejo, nosotros no queremos que vengan a darles ayuda. Nosotros queremos tener lo que teníamos, las cuotas sin nada. Tenemos papeles donde dicen que hay que sacar esas cuotas. Nosotros queremos que el Estado sea a cargo, que sean los pescadores, los mismos pescadores que hagan eso, lo que está haciendo la empresa, limpiar, y queremos que los pescadores que hagan los seguimientos. Eso es lo que queremos nosotros, queremos un futuro para nuestras generaciones. No queremos que el Estado diga, oye, unas pocas monedas y los pescadores van a quedar contento. No queremos lo que pasó en Tercahuano. En Tercahuano hicieron un mes de seguimiento y ahora todavía no se pagan los daños que han pasado en la área de manejo. Pero nosotros queremos ser parte de la recuperación de nuestra área. Pero por eso, José, ya les han solicitado las autoridades o la gente de la ENAP o la gente de la Gobernación de Valparaíso, ¿ayuda para la limpieza del mar o no todavía? En estos momentos se están haciendo limpieza en el mar, pero no es suficiente. Hay parte donde hay agantilado, hay que llegar por tierra, colgarse, llegar a esos lugares, porque en estos momentos es un momento de zoe, los recursos están todos en de zoe. Estamos saliendo del zoe de meluza, la meluza entra a la bahía a poner sus huevos. Ahora están en de zoe de los locos, las lapas, los erizos, las cápsulas que están cayendo en la orilla de los agantilados, hay que llegar a donde están todos esos pedazos, porque calcularon el petróleo en forma de cápsula a la orilla. La mancha fue, ¿cómo se llama?, disluida por un líquido y eso está llegando a la orilla. Entonces, recopilar todos esos pedazos, no sé cuánto tiempo se demorará en que las piedras se limpien. Nosotros tenemos un área productiva, tenemos papeles donde dicen que el área puede ser manejada en un año y cuotas sin nada, con papeles que el Senado dio a nosotros. El Estado de Chile nos pasó esa área de manejo para protegerla. El Estado de Chile debería ser responsable de lo que está pasando. José, un poco la línea que usted decía, usted apunta al Estado de Chile como responsable. ¿Qué le parece a ustedes como pescadores lo que ha hecho ENAP o la reacción de ENAP después de este incidente? Primero, dando poquitas declaraciones, después hablando de 3.000 litros y después señalando que en realidad eran 22.000. ¿Qué les parece el comportamiento de ENAP respecto a esto? Porque ellos dicen, vamos a hacer una investigación para ver quiénes son responsables. ¿Ustedes apuntan a ENAP también como responsable? Mire, aquí hay ENAP, la empresa que se llame en este momento, hay empresas que han hecho tanto daño en esa zona. Nosotros somos la zona de sacrificio, de aquí salió la zona de sacrificio para todo el país. Aquí tienen que arreglarse la zona de sacrificio. Si el Estado se hace cargo de proteger esta zona, de cuidar, para que las próximas zonas como Mejillones, El Huasco, Tocopía, Sanavallita, esas zonas no sean como lo que está pasando en este lugar. Aquí hay que proteger. El Estado tiene que hacerse cargo de proteger. La empresa tiene que hacerse cargo de proteger. Porque aquí lo que pasó con ENAP fue la gota que derramó el vaso en la bahía. Nosotros estamos en un plan de recuperación. Queremos que las empresas se acerquen a los dos sindicatos de Orconi y Ventana. Y que una vez por todas el Estado se haga cargo de lo que ha hecho en nuestra zona. Nosotros somos la zona de sacrificio para el país, para el futuro del país. Nosotros en los años 60 estábamos ahí. Ellos son los que llegaron ahí. El Estado de Chile puso esa empresa ahí. Nosotros estábamos primero que ellos, al centro, somos al centro de los buzos mariscadores. De ahí salieron los buzos de escafandra. Nosotros, mis hijos, tienen derecho a seguir. Nosotros estamos sacando huiros. El primer año de huiros que sacamos, 20 años cuidándolo. Y la primera vez que sacamos, teníamos muchas toneladas que sacar. Entonces, ¿qué pasa con el futuro de nuestras generaciones? ¿Por qué el Estado no se acerca a nosotros para que en un plan de manejo con estos sindicatos que tienen un plan de manejo para cuidar? Porque nosotros tenemos un plan de manejo para cuidar. Quiero que la Presidenta se acerque a nosotros y nos ofrezca una verdadera ayuda. No esa ayuda de parche que hay. Se acerquen a nuestra escaleta y vean la realidad de nuestra escaleta. Bueno, José, muchas gracias por esta comunicación con Hora 20. Gracias. Buenas noches. Bueno, José.